El yak doméstico, también conocido como buey de tartaria, buey gruñidor o ganado peludo, es una especie de ganado doméstico de pelo largo, originario del este de Asia, alrededor del Tíbet, desde donde ha sido introducido a otros lugares como China, Mongolia, Nepal y Asia Central. Hay aproximadamente 12 millones de yaks en China, los cuales se encuentran principalmente en las zonas montañosas altas y frías de ese país, representando el 85% de la población mundial de yaks. Los yak pueden pastar en las praderas alpinas en verano y durante el invierno en los arbustos cubiertos de nieve profunda y con temperaturas rigurosas. Los cuernos se utilizan para alcanzar la hierba debajo de la nieve. El yak pierde peso durante el invierno, pero se recupera y gana peso rápidamente con la llegada de la hierba primaveral. El pelo largo y áspero del yak actúa como aislamiento para su cuerpo. A estos animales también les crece una densa capa interna de lana para protegerse en el invierno. El yak salvaje es un poco más grande que el domesticado y mide 2 metros desde el hombro. Son muy similares en apariencia al bisonte, que también tiene pelo largo y áspero y hombros altos. Perteneciente al género boss, los yaks están emparentados con el ganado vacuno, boss primigenius. El yak puede haberse separado del ganado vacuno en cualquier momento hace entre 1 y 5 millones de años, y hay algunas sugerencias de que puede estar más estrechamente relacionado con el bisonte que con los otros miembros de su género designado. La especie fue designada originalmente como boss gruñens, buey gruñidor, en 1766. Características físicas de los yak. Los yaks son animales de constitución corpulenta, con estructuras voluminosas, patas robustas, pezuñas hendidas y redondeadas y un pelaje largo y extremadamente denso que cuelga más abajo que el vientre. Mientras que los yaks salvajes son generalmente de color oscuro, de negruzco a marrón, los yaks domésticos pueden tener un color bastante variable y a menudo tienen manchas de color marrón oxidado y crema. Tienen orejas pequeñas y frente ancha, con cuernos lisos y generalmente de color oscuro. En los machos, los cuernos salen de los lados de la cabeza y luego se curvan hacia atrás. Por lo general, miden entre 48 y 99 centímetros, unas 19 a 39 pulgadas de largo. Los cuernos de la sembra son más pequeños, de 27 a 64 centímetros, unas 11 a 25 pulgadas de largo y tienen una forma más erguida. Ambos sexos tienen el cuello corto con una pronunciada joroba sobre los hombros, aunque esta es más grande y visible en los machos. Los machos pesan de 350 a 585 kilogramos, 772 a 1290 libras y las hembras pesan de 225 a 255 kilogramos, 496 a 562 libras. Los yaks salvajes pueden ser mucho más pesados y los toros alcanzan pesos de hasta mil kilogramos, unas 2200 libras. Dependiendo de la raza, los machos yaks domésticos miden entre 111 y 138 centímetros de 44 a 54 pulgadas de altura a la cruz, mientras que las hembras miden entre 105 y 117 centímetros, 41 a 46 pulgadas, de altura a la cruz. Ambos sexos tienen el pelo largo y desgreñado con una densa capa interna de lana sobre el pecho, los flancos y los muslos para aislarlos del frío. Especialmente en los toros, esto puede formar una falda larga que puede llegar al suelo. La cola es larga y parecida a la de un caballo, en lugar de tener mechones como las colas del ganado vacuno o del bisonte. Los yaks domesticados tienen una amplia gama de colores de pelaje y algunos individuos son blancos, grises, marrones, ruanos o pío. La ubra en las hembras y el escroto en los machos son pequeños y peludos, como protección contra el frío. Las hembras tienen cuatro pezones. No se sabe que los yaks produzcan el característico mugido del ganado, pero tanto los yaks salvajes como los domésticos gruñen y chirrían, lo que inspiró el nombre científico de la variante doméstica del yak, voz gruñens, toro gruñidor. Fisiología de los yaks. La fisiología del yak está bien adaptada a las grandes altitudes, ya que tiene pulmones y corazón más grandes que el ganado que se encuentra en altitudes más bajas, así como una mayor capacidad para transportar oxígeno a través de la sangre debido a la persistencia de la hemoglobina fetal durante toda la vida. Por el contrario, los yaks tienen problemas para prosperar en altitudes más bajas y son propensos a sufrir agotamiento por calor por encima de los 15 grados centígrados, 59 grados Fahrenheit. Otras adaptaciones al frío incluyen una gruesa capa de grasa subcutánea y una falta casi total de glándulas sudoríparas funcionales. En comparación con el ganado doméstico, el rumen de los yaks es inusualmente grande en relación con el homazo. Esto probablemente les permita consumir mayores cantidades de alimentos de baja calidad a la vez y fermentarlos por más tiempo para extraer más nutrientes. Los yaks consumen el equivalente al 1% de su peso corporal diariamente, mientras que el ganado requiere el 3% para mantener su condición. Son herbívoros que pastan y sus ancestros salvajes se alimentan principalmente de pasto y juncos, con algunas hierbas y arbustos enanos. Reproducción e historia de vida de los yaks Los yaks se aparean en verano, normalmente entre julio y septiembre, dependiendo del entorno local. Durante el resto del año, muchos toros deambulan en pequeños grupos de solteros lejos de las grandes manadas, pero, a medida que se acerca la rutina, se vuelven agresivos y pelean regularmente entre sí y para establecer el dominio. Además de las exhibiciones de amenazas no violentas, son comunes los rugidos y las raspaduras del suelo con sus cuernos. Los yaks toro también compiten de manera más directa, atacándose repetidamente entre sí con la cabeza gacha o entrenando con sus cuernos. Al igual que el bisonte, pero a diferencia del ganado vacuno, los machos se revuelcan en el suelo seco durante el celo, a menudo mientras marcan su olor con orina o estiércol. Las hembras entran en celo hasta cuatro veces al año y son receptivas solo durante unas pocas horas en cada ciclo. La gestación dura entre 257 y 270 días, por lo que las crías nacen entre mayo y junio y da como resultado el nacimiento de una única cría. La vaca encuentra un lugar apartado para dar a luz, pero la cría puede caminar unos 10 minutos después del nacimiento y la pareja pronto se reincorpora a la manada. Las hembras, tanto de la forma salvaje como doméstica, suelen dar a luz solo una vez cada dos años, aunque es posible que haya nacimientos más frecuentes si el suministro de alimentos es bueno. Los terneros son destetados al año y se vuelven independientes poco después. Los terneros salvajes son inicialmente de color marrón y solo más tarde desarrollan el pelo adulto más oscuro. Las hembras generalmente dan a luz por primera vez a los tres o cuatro años de edad y alcanzan su máxima aptitud reproductiva alrededor de los seis años. Los yaks pueden vivir más de 20 años en domesticación o en cautiverio, aunque es probable que sea algo más corto en la naturaleza. Los yaks en la ganadería. Los yaks domesticados se han criado durante miles de años, principalmente por su leche, fibra, lana y carne y como bestias de carga. Sus excrementos secos son un combustible importante, utilizado en todo el Tíbet y a menudo son el único combustible disponible en la alta meseta tibetana sin árboles. Los yaks transportan mercancías a través de pasos de montaña para los agricultores y comerciantes locales y son un atractivo para las expediciones de escalada y senderismo. Solo una cosa dificulta el uso de yaks para viajes largos en regiones áridas y es que estos no comen grano, por lo que se morirán de hambre a menos que los lleven a un lugar donde haya hierba. También se utilizan para tirar de arados. La leche tiene importancia económica en la cría de yaks. La leche generalmente comienza entre 10 y 15 días después del parto, que ocurre en abril y mayo, y luego continúa durante 5 meses hasta que llega el invierno. La producción es mayor en julio, cuando el pasto es abundante y nutritivo, y luego disminuye a medida que el pasto se seca gradualmente antes o en octubre. La leche de yaks a menudo se procesa para obtener un queso llamado churpi en los idiomas tibetano y nepalí, y vyaslag en Mongolia. La mantequilla hecha con leche de yaks es un ingrediente del té de mantequilla que los tibetanos consumen en grandes cantidades, y también se usa en lámparas y en esculturas de mantequilla utilizadas en festividades religiosas. Los yaks como animales de trabajo. Los yaks se utilizan principalmente para embalar en el transporte, pueden viajar de 20 a 30 kilómetros por día con una carga de 130 libras por los altos y fríos senderos montañosos. Esto les da la reputación de barcos de la meseta. Se cree que el yak fue domesticado por primera vez, como animal de caravana para las rutas comerciales del Himalaya porque pueden respirar tres veces más oxígeno en sus pulmones que el ganado y pueden viajar largas distancias en altitudes tan elevadas. Producción de carne. Tienen un porcentaje de aderezo del 45 a 54 por ciento. La carne de yak, ya sea blanca o negra, tiene un sabor especial y si se procesa y enlata adecuadamente, es muy apreciada en China y como producto de exportación. Gracias por unirte a este viaje y descubrir lo extraordinario que es el ganado yak. Esperamos que hayas disfrutado de este video tanto como nosotros al compartirlo contigo. No olvides suscribirte para juntos descubrir más contenido emocionante sobre el mundo de la ganadería.